Hola, soy Lesiones de Checo, capitán y armador de la selección argentina de volei. Sí, mucho. Nunca hubo un voleibolista abanderado. Y no creo ni siquiera estar cerca de ellos, como nombre, como popularidad, como conocimiento y como deporte. El volei es un nicho muy chiquito y que nunca va a explotar como el básquet, como las leonas, como el fútbol o como otro deporte. Nada, muy feo. Estaba durmiendo la siesta. Llegamos de Europa el martes a las 7 de la mañana. Hubo un paro de intercargo y nos quedamos como hasta las 11 de la mañana en Ezeiza antes de salir. Me estaba por ir a Santa Fe y me avisan que no, que me tenía que quedar en Buenos Aires, porque había un evento en el que tenía que presenciar. Obviamente putié en 700 millones de colores. Porque tenía que ir a ver a mi mamá. Y nada, el miércoles terminó de almorzar, había hecho un trámite en el consulado italiano. Y bueno, volví, me costó dormir porque estaba muerto de frío. Y me levanto y tenía el celular explotado. Y ahí, bueno, vi notificaciones, llamados, mensajes, etc. Y bueno, ahí empezó todo. Las 48 horas más movidas de mis últimos años, seguramente. No, en realidad, yo creo que es un conjunto de cosas que sucedieron. Por algo que uno hace día a día. O sea, no creo que a nadie, o todos los que fueron abanderados, o todos los que estuvieron mencionados para ser abanderados, se han destacado seguramente en su disciplina, se han destacado también fuera del deporte, se han destacado como personas. Y creo que esto es un broche al deportista y a la persona en sí, que es amateur y que persigue un sueño olímpico. Creo que es el punto focal del deporte amateur. O sea, amateur y no, porque obviamente no somos amateur. Bah, en Argentina sí, afuera no. Donde se juntan todos los deportes y se hace como esa comunidad de deportistas de ambas ramas y diferentes disciplinas, en las cuales se conocen todos con todos. Después, sabemos que las olimpiadas no llegan todos y muchos lo van a mirar solamente por la tele, o por diarios, o por redes sociales. Entonces, también representamos a los que no van y a los que nunca van a ir. Se te pone la piel de gallina seguramente en el himno, pero no solamente ahí, sino en cualquier partido que presenciamos, nos abrazamos y cantamos todos juntos. Después, no soy la persona común. Yo voy ahí con un objetivo común y trato de hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplirlo. Después, lo que pasa lo vamos a demostrar en el 9x9 y ojalá que siempre sea dejar a Argentina lo más alto posible. Representar a Argentina en cualquier torneo que sea, siempre importante, porque, como dije antes, no solo representamos a nosotros mismos, sino a todos los que están atrás de estos colores. En Italia, en mi casa, ahora en una caja porque me mudé, así que debe estar en un depósito en algún lado, en alguna caja. Pero nunca la saqué, creo que debe estar en la misma cajita como la llevé. Quedará para el recuerdo. Cuando no sea jugador y si le tengo que mostrar a alguien, sí, fui medallista una vez en mi vida. Y a mí, atleta 1, no sé, atletas olímpicos me impactan mucho los de deporte individual. Porque el sacrificio, el esfuerzo, el empuje es uno contra el mundo. Entonces, cualquiera que nombre, que tenga una historia de vida, de sacrificio, de pasión y de todo, son los deportistas individuales. Así que cualquier deporte individual inspira a nosotros los grupales que ponemos todo el servicio de un grupo para lograr un objetivo común. Seguramente, voy a decir de Argentina, voy a decir Pau Pareto, que es la primera que me viene a la mente. Pero puedo decir mucho, que no hayan capaz que ni ganado medalla o que no sean ni siquiera importantes, pero sí son importantes para nosotros por el tema del esfuerzo y la motivación. Estamos ahí. Tenemos muchas cosas para mejorar. Tenemos exactamente una cantidad de días importantes para poner todo lo que cada uno tiene, el servicio y el equipo, para hacer que Argentina llegue a lo más alto. Y seguramente tenemos que desplegar un vole mucho mejor que la BNL porque no nos va a alcanzar si no para pasar el grupo. Voy a volver feliz igual porque es mi última Olimpiada y la voy a vivir como si fuera la última. Como resultado, obviamente, todos nos comparan que tenemos que defender una medalla que nadie en su momento pensó que podíamos haber ganado o que podíamos lograr. Y seguramente tenemos ese foco atrás. Pero objetivamente hoy tenemos que competir contra los mejores y hay muchos equipos que se reforzaron, muchos equipos que son mejores que nosotros. Y tenemos que ir a competir al máximo para dejar a la selección lo más alta posible. Después, como siempre digo, el campo dictará qué merecimos y qué no y el resultado será lo que fuimos y lo que seremos merecedores.